Buenas noches, les pedimos que nos indiquen nombre y medio que nos presentan el llegado a preguntar. Buenas noches Ricardo, el vivo para Jogo Razi. Buenas noches. Primero quiero saber qué opinión te merece esta rota y la veniderada y si sentís que el equipo des mejoró. Sí, yo creo que después del triunfo que tuvimos con Independiente fue claro, con Boca y hoy sería un partido medio raro, es decir, es el equipo que viene, te espera, bueno, aprovecha alguna distracción, después creo que tuvimos al segundo tiempo todas las oportunidades para empatar al margen del penal, alguna situación de Licha, alguna situación de Lantaro, bueno, son esos partidos que medianamente es el mérito como por lo menos para ponerte en partido y bueno, lamentablemente ramos el penal y bueno, después tuvimos algunas situaciones, no lo pudimos abrir y creo que bueno, no ha sido justo el resultado, pero bueno, creo que en línea general es acertó o limpo y bueno, nosotros agarramos lo que teníamos que acertar. Ricardo, buenas noches. Bueno, llegaste hace poco al club vos y hay futbolistas que hace mucho tiempo que están acá que le han dado mucho raci. La sensación que tuve, por lo menos yo en la cancha, es que hoy se terminó un ciclo para varios que como que termina una era, Trovilela por ahí en un momento del partido que no sé si merecía un futbolista de ese corte defensivo, porque estaban obviamente abajo en el marcador, la situación de Gustavo, teniendo en cuenta que Licha es el encargado de batir los penales y que resuelve para bien casi siempre, me dejó esa sensación, no sé si a vos con el tiempo que llevás y como técnico del club te pareció lo mismo. Bueno, con respecto al verano, el penal está Licha y está Gustavo y entre ellos medianamente el que está mejor lo pide, hoy lo pide Gustavo y tuvo la mala suerte de errarlo. Con respecto a Videla, nosotros se nos había lesionado Álvarez y no teníamos cambio ofensivo, entonces hicimos una línea de tres y le pusimos a Sequier para que trate de equilibrar un poco al medio, no creo, o por lo menos no es mi idea que Sequier se despida, es un jugador que para nosotros es importante a futuro, así que no lo veo y creo que Gustavo, bueno, venía jugando buenos partidos, hoy en línea general es el equipo contrario, se lo dio muy atrás, los espacios no eran muchos, bueno, creo que generamos situaciones y no pudimos concretar. Ruso, aquí estamos en vivo, Racing venía ganando de local los últimos partidos, los últimos 12 puntos, se habían conseguido 12, el visitante le costaba, hoy fue al revés, el juego reciente del golismo se metió atrás, pero vinieron varios a meterse atrás y Racing lo resolvió el partido, ¿por qué pensás que hoy no se pudo? No, bueno, son esas cosas que tiene el fútbol, creo que si hubiésemos hecho el penal, seguramente el partido se hubiese abierto un poco más, pero bueno, al hacer el gol y sentirse medianamente muy cerca el área de ellos y nosotros las posibilidades que teníamos no concretamos se dan estos partidos así, cuando no concretás cuando tenés que concretar, bueno, realmente el equipo va perdiendo por ahí con el correr de los minutos, por ahí serenidad y bueno, termina siendo un partido en el cual creo que merecimos por lo menos tener otro tipo de resultado. Ricardo, quiero hacerte una consulta que está relacionada con lo que antes te preguntaban con respecto a los ciclos cumplidos, aparecen ofertas, Romero es un jugador cotizado, Acuña también lo es, indefectiblemente hay jugadores que quieren cambiar de aire también, no sé si tú lo has hecho saber o no, ¿tenés la sensación de que te pueden ir más jugadores de lo que pensabas que realmente podés tener un éxodo que a la corta o a la larga te va terminar preocupando en lo que es un armado de plantelado futuro? Mirá, a esta altura del partido se habla un montón de cosas y bueno, seguramente en el transcurso de los días se va a hablar con más propiedad, lo único concreto ahora creo que hay una oferta por Nico, pero después los demás no sé, por lo menos a mí no me han dicho nada, así que bueno, esperaremos y resolveremos sobre los acontecimientos. Ricardo, estamos en vivo para SportsCenter, preguntarte porque mucha gente en el día de hoy, o así o no, algunos jugadores pensando que era su último partido aquí en el cilindro, pero también en algún momento protestar, que jamás por el rendimiento del tendente, ¿empieza a preocupar eso? Mirá, preocupados estamos en el primer día, así que creo que hoy, si bien no hicimos el gran partido, creo que merecimos otro resultado, por esas cosas que tiene el fútbol, a veces entra a la pelota y a veces no, pero sí, venimos preocupados, más preocupados después del partido de Boca, donde por ahí lo bueno que habíamos hecho con Independiente no lo pudimos ratificar y bueno, lamentablemente nos falta eso, nos falta medianamente ser más regular, que no lo pudimos lograr, hemos mejorado en algunos aspectos, en ese aspecto no hemos podido todavía ser regulares de un partido a otro, por ahí, es el problema que hemos tenido desde el principio y bueno, en algunos partidos se nota más y en algunos menos. Ruzo acá, estamos en vivo para Radio Belgrano, después del partido contra Independiente decías que la intención no era dar un paso para adelante, otro para atrás, lo mejor que le puede pasar es que ya termine esta parte del torneo para pensar en la pretemporada y trabajar pensando en el 2017 y la otra, si el cambio de Videra tuvo que ver con que puede ser su último partido en el cilindro y para que se despida de su gente. Sí, bueno, la verdad que hemos transitado por tanto inconveniente en este poco proceso que estamos viviendo que bueno, estamos esperando empezar la pretemporada, trabajar desde todos los lugares y parar todo lo que sea un trabajo medianamente que nos sirva para el campeonato que viene y con respecto a Videla ya lo contesté, no creo que Ezequiel se vaya, no sé dónde salió eso, pero bueno, nuestra intención es que no se vaya y hoy no ha entrado para que lo despidan, ha entrado porque bueno, seleccionó Álvarez, fuimos a línea de tres y me parecía que no teníamos otro cambio ofensivo, ya habíamos puesto mucha gente ofensiva. Ricardo, estamos en vivo para Esperanza Racimista, hablando justamente del tercer cambio, obviamente para el diario del lunes, ¿te consultó si no querés que a la granidad del banco, al tercer cambio, te quedaste sin variantes ofensivos? No, porque podíamos utilizar, generalmente nosotros llevábamos jugadores del medio para arriba y habitualmente no hacemos los cambios de los delanteros, así que medianamente hacemos un volante por afuera y en esos lugares estamos haciendo los cambios, bueno hoy metimos tres delanteros y no se puede meter mucho más y no me parece que tenga que sacar a Glicha o a Gustavo, ¿no? Rosso, buenas noches, desde que llegaste acá, en tu primera acción, tu montecrismo fue algo que era lo que era como vos, que lo veía bien, le dijiste a la cintura del capitán y más allá de los jugadores que se pueden llevar a ir, Gustavo, vos sos uno de los que se pueden llevar a ir y te pregunto, ¿qué pensás? No, pero por eso vos, José, lo mismo que contesté anteriormente, acá a esta altura se dicen un montón de cosas, se verá con el tiempo cuáles son reales y cuáles no, pero bueno, el fútbol tiene en esas cosas, se hablan un montón de cosas, otras se concretan, algunas no, así que bueno, esperaremos seguramente los acontecimientos y resolveremos sobre el momento que tengamos que resolver, pero en líneas generales son todas cosas que se dicen que todavía desde el lugar de nosotros no están confirmadas ninguna. Ricardo, buenas noches, Julio Hernández, el pido para el show de Racing M1130, te quería consultar por Brian Mancilla, que viene prendiendo comida en reserva, convirtió en los últimos partidos y se arnovó el vehículo hasta el 2020, entiendo que está en la consideración tuya, que lo has mechado en varios partidos, pero quizás no en los últimos, y después sí, si con el resultado de hoy, y te doy en cuenta que todavía falta esfuerzo de antes, de vernos a Lorenzo, si en Dicca Racing está bastante más lejos de lo que vos habías imaginado en este momento. Bueno, la idea de estar entre los cinco primeros, estar cerca de ahí, pero bueno, igual este campeonato es muy largo, es decir, en la medida que vos si banees dos o tres resultados juntos, medianamente te acomodas ese día en los primeros lugares, y en la medida que no se den algún buen resultado parecería, pero bueno, es un campeonato que te da oportunidad, y es un campeonato muy largo, por lo tanto, quiero creer que nosotros en algún momento vamos a ir a ganar algunos resultados en cadena, y seguramente nos acomodará estos dos partidos que realmente no estaban en nuestros planes de perder, ¿no? Ricardo, ¿cómo viste el tiro libre de Romero? Vi que le hablaste a Maidana, tu ayudante también, viste que fue gol, algunos por ahí siguen pensando que fue gol, que entró, ¿qué te dijo el límite? No, 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 le dije que, me habían dicho que era gol, pero la verdad que yo no lo vi, así que no, me parece Maidana un buen lineman, y bueno, es una jugada muy rápida, y bueno, creo que desde ese lugar no puedo opinar demasiado, seguramente él habrá estado mejor ubicado que yo, pero bueno, la sensación que yo tenía desde el banco, que fue gol. Bueno, gracias Ricardo, claras posiciones para Metrigol, teniendo en cuenta el partido de Interprendiente y los resultados que le siguieron, ¿hubo un retroceso desde lo táctico? No sé si desde lo táctico, desde lo futbolístico, creo que son partidos diferentes, ¿no? Me parece que hoy, un partido en la cual son más o menos parecidos los partidos locales cuando un equipo viene a plantear así, que me parece bien, y bueno, y toda la responsabilidad de nosotros no la pudimos abrir, en el primer tiempo creo que, que bueno, fue un partido en la cual no pasaba mucho en el arco de Agustín, no me acuerdo de muchas pelotas que se ha participado Agustín en como es, en ataques de limpo. Así que creo que son esos partidos que se dan de esta manera, pero sí, el de Boca me pareció que por ahí, comparativamente al Independiente, no fue un buen partido de nosotros y hoy un partido que raro, que se enmarañó en algún momento, que lo teníamos medianamente para empatar y lo teníamos casi en el arco de Olimpo casi todo el segundo tiempo, con muchos jugadores en campo que eran ofensivos y bueno, y se dio de esa manera, ¿no? Ruso, como digo, a Gastón Ramírez para ir en pie en radio, se hablaron mucho de las salidas, te han preguntado, pero digo, va a haber simplemente dos incorporaciones en principio, ¿tiene mucho que ver con un 2 y con un 8? ¿Algo que viene faltando a Racing hace mucho tiempo? Podría ser, pero bueno, habrá que ver realmente lo que dice José Lito, a ver quién se va y quién se queda. A ver, de acuerdo a los que se vayan, seguramente vamos a utilizar la prioridad para algunas posiciones en particular. Ricardo, ¿te pusiste a hacer un balance ya de este semestre? ¿Qué resultados has obtenido? Si han estado a la altura, si ya internamente empiezas a hacer algún tipo de autocrítica, ¿qué es lo que pensás? Si es realmente el semestre que esperabas de Terracio o esperabas mucho más. No, como te dije antes, yo esperaba este semestre donde tuvimos mucho inconveniente tratar de acomodar al equipo lo más rápido posible y estar entre los 5 o 6 primeros, cerca de la punta, hacer una bola por la temporada, no fallarle con las incorporaciones y tratar de mejorar el campeonato que pasó. Lamentablemente venía en ese pelotón casi todo el micro torneo y bueno, después de Independiente, donde parecía que habíamos encontrado un funcionamiento muy bueno, caímos en un pozo y bueno, hasta ahora es lo que expliqué antes. No estamos, por supuesto, conformes. Queríamos estar entre los 5 o 6 primeros. Vamos a ver si al término de este minicampeonato, a ver dónde estamos. Ruzo, acá me gustó un video para Football Show. Más allá del resultado final, ¿qué es lo positivo que rescatas en el día de hoy, más allá de la derrota? Y que bueno, creo que en línea general, independientemente de no haber tenido un buen resultado, el equipo no se desesperó en el segundo tiempo, buscó por los costados, movió la pelota, le generó situaciones de gol y no pudimos convertir. Pero bueno, tampoco ha sido un partido muy fino o no en líneas generales. Pero rescato el hecho de que el equipo no ha perdido el orden en el segundo tiempo, que bueno, que es algo que le pedimos para tratar de tener paciencia. Y bueno, y tuvimos las opciones y bueno, fallamos a la hora de convertir. Última pregunta. Ricardo Rodríguez Pabuto para la cadera de la formación. Preguntaste más que nada, bueno, ¿qué es lo que se tendría que mejorar ya de cara a lo que se viene en el 2017? No, mejorar, tenemos que mejorar todo. Creo que estamos esperando la pretemporada para poder hacer un buen trabajo de base. Hemos tenido un montón de lesionados en este corto tiempo. Y bueno, y mejorar medianamente la idea de juego, de jugar alto, de tener medianamente la tenencia de la pelota. Pero bueno, es algo que debido a algunos inconvenientes, seguramente en pretemporada vamos a poder trabajar lo que nosotros queremos trabajar. Y bueno, creo que ahí estará el secreto nuestro, hacer una buena pretemporada, tratar de acertar con las incorporaciones y bueno, y tratar de pedir al campeonato. Me parece que independientemente de algunos inconvenientes, este campeonato a lo largo le da posibilidad a todo el mundo que van un par de resultados a favor y bueno, y creo que Racing va a estar en condición de hacerlo. Muchas gracias. Gracias.